Bueno, y pasamos a otra información, tiene que ver con lo que sucedió en el departamento de Itapúa. Bueno, es normal preparar un asado, que el asado tal vez se queme, si uno no está atento, pero que se queme tu propia camioneta, producto del fuego que pudo en algún momento, no sé, chipear, saltar hasta el rodado, que terminó quemando totalmente su vehículo. Lo sucedió en la localidad de José Leandro Viedo, del departamento de Itapúa, en horas de la noche. Aparentemente, el propietario de una camioneta marca Toyota Hilux, color negro, doble cabina, dejó su rodado cerca de su parrilla y el carbón, que aún estaba vivo, como se dice, se propagó por el vehículo. El propietario, el Cides Cabrera, sostuvo que al mediodía compartieron un asado y en horas de la noche estacionó cerca de la parrilla y desgraciadamente se registró este lamentable episodio. Realmente, luego de disfrutar de un asado, pasar por una situación como esta, nos comentará detalles sobre esto el compañero Cristian Jiménez, que ya está con nosotros. Cristian, adelante. Así es, Patricia. Y luego de este asado que se preparó el día de ayer, en pleno centro de la localidad de José Leandro Viedo, aparentemente el propietario de la camioneta, estamos hablando de Cides Cabrera Aguilera, de 41 años de edad, habría hecho un asado al mediodía para compartir con amigos, familiares, y pasar bien ese día jueves, y posteriormente retornó a su lugar de trabajo, y al volver, aparentemente estacionó su camioneta, pegado prácticamente a la parrilla, y sin apagar justamente el carbón que había utilizado para preparar el asado, y ya llegó la hora de descansar, ellos se encerraron en sus habitaciones, y posteriormente él oyó algunos ruidos fuertes, por lo que salió a observar qué es lo que pasaba, y se encontró con esta desagradable sorpresa. Su camioneta incendiándose ya prácticamente en su totalidad, y estamos hablando de una camioneta de la marca Toyota modelo Hilux, de color negro, rápidamente él convocó a los bomberos voluntarios de José Leandro Viedo, quienes inmediatamente llegaron hasta el sitio, y tras un arduo trabajo finalmente lograron sofocar el incendio, pero desafortunadamente la camioneta fue reducida prácticamente a cenizas, y mediante la gran labor también de los bomberos voluntarios, eso impidió que el fuego pasara a otras viviendas, que se encontraban justamente allí nada más en inmediaciones. Realmente un episodio bastante insólito fue lo que ocurrió el día de ayer, en la zona de José Leandro Viedo, aquí en el departamento de Itapúa, luego de un asado de compartir con los familiares, se incendió pero totalmente su camioneta. Bueno, nos deja una lección también en este caso, Cristian, en esta situación, hay que verificar siempre la parrilla del asado, si efectivamente todo está en orden, porque bueno, es una situación lamentable como esta realmente penosa, porque no sabemos si el seguro también va a cubrir, ¿verdad? Efectivamente, es lo que también dicen los bomberos voluntarios, que lo primordial sería que antes de acostarse o descansar, apagar completamente el fuego, para evitar justamente situaciones similares como estas, y la pérdida material, por supuesto, de una camioneta, una lujosa camioneta, y bueno, veremos realmente cómo termina este episodio, si es que el seguro también le cubre por lo menos un tanto por ciento de la pérdida. Es así, Cristian, muchas gracias.